DJ Sombra Mía, porque quieras negarlo, eres mía Tú me atende a mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque dueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, tú sabes bien que es la vida Mía, y aunque estés con él durmiendo, en el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, tú sabes que eres mía Mía, tú sabes que eres mía Mía, tú sabes que eres mía Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Tú hueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Me rama demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, besas tú lindos, no los quiero Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, tú no me niegas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mi Pero aún extraña, que no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más le hacía falta Dicen que la fe, dice que la fe, mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol cae en la fejala Pero estoy aquí, pero estoy aquí, yo de mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo esperar por ella sin perder la calma? Dicen que la fe, dice que la fe, mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol cae en la fejala Pero estoy aquí, yo de mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy, yo no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy, no la he vuelto a ver Como el sol de hoy, yo no sé mañana Como el sol de hoy, yo no sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Hasta el sol de hoy, yo no la he vuelto a ver Tienda mi piel, mi corazón, no sé qué hacer Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Te fuiste cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy, no la he vuelto a ver Y dice que la fe, mueve las montañas Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana Solo tú, yo quiero ser DJ Sombra Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va DJ Sombra Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lodo Que pasa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Yo siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Tú más corta piel DJ Sombra Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Tú más corta piel Tú más corta piel Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho que soy Frivolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Y tú lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tú más corta piel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tiene Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente También es pernos separados Pero este amor Crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tú más corta piel Si no te conformas Si no te conformas Si no te conformas Mi forma de vida Mi forma de vida Mi forma de vida Si quieres Si quieres a un hombre Si quieres ser libre Si quieres ser libre O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú Hoy no te quedo Hoy no te quedo Ahora soy un hedorco Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi malestar Solo estoy esperando Lo que me digas tú Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence ¿Cómo no lo sé? Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar O me odias o me quedo O me odias o me amas Solo sabes tú Solo tú Hoy no voy o me quedo Hoy no me quedo Hoy no soy un hedorco Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú O me odias o me quedo Yo no soy un hedorco Que yo no soy un hedorco Para ti Tampoco soy un maniquí O me odias o me quedo Yo no soy un hedorco O me voy o me quedo O me voy o me quedo Dímelo ahora O me voy o me quedo Yo no soy un hedorco Allí está la puerta Aquí mi maleta Me tengo que ir O me voy o me quedo O me voy o me quedo Yo no soy un hedorco Yo solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú Conmigo yo me quedo Yo no soy un hedorco Si no te conformas Mi forma de vida Si no te convence Mi forma de amar Conmigo yo me quedo Yo no soy un hedorco Si quieres ser libre Tienes la palabra Que quiero escuchar DJ Sombra Salsa DJ Sombra DJ Sombra Ay, 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 Micaela Se botó Bailando mi bugalú Micaela se pasó Ay, 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 Micaela Se botó Que se botó Se botó Micaela se pasó Ay, 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 Micaela Se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú Arrebata No, no, no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú Arrebata No, no, no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela Se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela Se botó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejó Ay, 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 Micaela Se botó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Como no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Como no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela Se botó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela Se botó Ha botado la pelota Y tremendo revoló Ay, 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 Micaela Se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela Se botó El bugalú bailó Y mucho lo gozó Micaela 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 ¡Upa! 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 ... 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 Me gusta mirar la brava, ay a mí, y como me da la espalda y camina, me hace perder el sentido, ay a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Ah, 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 yo no paso un día sin verla, me hace feliz a su lado, ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña, con su amor. Ella es verdad, que ella es muy bella, que ella es muy bella, ella, ella toda es un misterio, a ella yo le quiero sus defectos, para mí todo es perfecto, cuando estamos en la cama. Ay, ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo, que es así, pero con todo y por todo, yo la amo, me gusta mirar la brava, ay a mí, y como me da la espalda y camina, me hace perder el sentido, ay a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Ah, 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 ah Ay, Soledad, no te me vayas, no te me vayas negra que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, Soledad Si tú te vas, Soledad Yo me equivoqué pensando que todo andaba bien Haciendo billetes para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrerá Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Ay, no te me vayas, mujer, porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer si tú te vas, ay, de mi lado, Soledad Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena, yo te juro que me moriré Y al que no le gusta, se le dan dos tazas ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Yo quiero saber en dónde está mamita buena y para dónde va ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Solo dime por qué te fuiste de mi lado, mamacita, y dime, dime dónde vas ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Te juro mi vida se va a acabar y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás y con quién se fue? Así me lo dijo a mí la vida cuando todo ya tiene final Que se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando No estoy mintiendo, rey Con lo que digo Solo te empeñas en activarme los sentimientos de tu castigo Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da la gana Pues la ley, a mí me llama desde el presidiario Puedes el rey, que sigo siendo tú que me clavo Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Mi gente Señora ley Usted dice que me quiere Y así no se quiere a nadie ¿Por qué me castiga señora ley? Si usted sabe que yo nunca le hice la guión ¿Por qué me castiga señora ley? Aquí me tiene usted cumpliendo la guión ¿Por qué me castiga señora ley? No me castigue más, no me haga sufrir ¿Por qué me castiga señora ley? Porque de esa manera no se puede vivir ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué me castiga señora ley? Y así no se quiere a nadie ¿Por qué me castiga señora ley? En una salda escondido ¿Por qué me castiga señora ley? Un presidiario gritaba ¿Por qué me castiga señora ley? ¿Por qué estoy aquí metido? ¿Por qué me castiga señora ley? Si yo nunca le he hecho nada ¿Por qué me castiga señora ley? Yo sé que soy inocente ¿Por qué me castiga señora ley? Me hicieron mal la jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas comadre? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieres nada Así no se quiere a nadie Prefiero estarte en la calle Así no se quiere a nadie Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Y su locura Y a la vida le ha enseñado demasiado Cometer el mismo error No le interesa Los amores que ha tenido Le fallaron Y dejaron en el aire Las promesas Y dejaron en el aire Las promesas Ella va triste y vacía Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Va tratando de lograr Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira La calumnia y la mentira la castigan La calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura Que era su amor y su locura Ella va triste y vacía En su rostro se comprenden Los fracasos de la vida Ella va triste y vacía La calumnia y la mentira Y el desamor la castigan Ella va triste y vacía Porque todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va triste y vacía Por fracasos de la vida DJ Sombra Ella va triste y vacía Son super más Mor cond contestó No puede ser La exclución Que sea La arrivera Gracias.